Miren amigos que es lo que encontraron Miel Esta rica Es pura miel A veces es miel Lajadita Habia bastante va Y donde estaba metido Ahí ve Esta bien rica Esta bueno que lo deje en un trozo Doña Eva que tenga un hoyo Y lo amarra en el palo Mira y ellas todas Se van a amontonar Y tiene bastante Esta bien rica ya la probé Es Criolla Si es Criolla Y aquí le fue bastante miren Si Aquí le fue bastante de Cayuga Mira la verdad En un blog En un blog Para que se amontone Y miren Acá y ven Mmm La verdad esta rica Yo cuando ven Estaban enseñándome Y donde la va a poner mam Y donde la va a poner mam Allá esta doña Eva Eso ya no Eso no es lo que le llevamos allá ve Solo que aquella ponga a escurrir en un canasto Para que toda la miel caiga en el bañito Y quede solo el puentecito de las abejas ahí Para que ellas vuelvan a hacer más va Si cierto Porque eso eh Solo ponga que escurra la miel Esa es miel criolla Y está rica Rica A la abuela como le gusta Bueno Así es como va miren En aquel poste donde está ella Estaban poniendo las abejas Estaba una colmenita Ah poniendo va Poniendo no Yo dije así Pero esa estaba una colmena Si Había una colmena de abejas Si Si Aquí está mi mielita criolla Sacaron bastante Y ahorita lo voy a Pero ya no tienen las abejas ya Ya no Poquitas tienen Las abejas se quedaron más allá ve Porque todavía quedó miel Entonces lo que quiere ahí Es Como dice ella Ponerla a escurrir Y ponerla en un block Para que las abejas vuelvan a poner ahí Están bonitas Y ya A Minutos de los muestro En un ratito Porque Vamos A ir a ver a la abuela Va Don Bayro ¿También aquí puede Don Bayro? Sí ¿También aquí? ¿Lo van a alboronar? ¿Sí? Aquí dijo Pablo ¿Sabes? ¿Aquí dijo Pablo? ¿Aquí dijo Pablo? Sí Yo pensé que ese olor había ¿Yo? No Ve, yo es Como como Anne Ahí lléveselo, por allá. Mira, ¿le llamas cuenta? Ya ha bajado ya. De las canchitas, ahí hay dormidas canchitas. ¿Qué pasa? No, esa no pica, ¿o qué? Sí, en esa sí. Ah, esa es la que vencía. ¿Cuántos años tiene esto hoy? Esa tiene más de 20 años. Incluso encontré fichitas. Aquí la voy a enseñar. La madera, ¿cuánto tiempo tiene? Encontré fichas antiguas. Aquí está una. No sé, mira. Ponele el dedo ahí, hombre. Para que no se ponga. Son fichas antiguas. Esas eran las fichas de antes. Sí. Esas son centavos. Esas son centavos. Antes como eso se compraba. Sí. Ahí está de uno. De uno. Doña Chucita tiene como 100. ¿Caché te han sentado ahora? Sí, los dos. ¿Dónde? No sé, pues, hoy. Ya cuando me voy. Es chéreo, como allá cuando la nueva generación. Dos caché, pero el otro ya no me voy. Ay, mira. Pero no sentado. De antes. No me lo voy a perder. Con un centavo. ¿Cuándo decían? No, no era un calzal de pan. No, un centavo. Pero le daban bastante. Pan. Sí. Con un centavo. Bastante centavo. Ahí está, ve. Para los niños de hoy. Ve, ahí se da el centavo, ¿eh? De verdad. Si no conocen. Es lo que no conocen. Aquí está la vuelta. Aquí está tarde. Antes, lo dejaron ahí. Tal vez, que no querían les darles unos centavos. Ven, a guardar tus centavitos. Hijo de David. Tal vez no querían darle un centavo a usted, lo guardaron ahí. Sí. Antes era un centavo, un centavo. Sí, dineral. ¿Un centavo? Yo, este, te decía un centavo de banana. Un, 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 una tenka. Y el David me decía, vamos a poner un centavo. Vente las tres para acá. Ahí, un poco. ¿Vente para acá? Ahí, yo quedo ahí, jefe. Para aquí. Esa es la escalera, aquí te es la, ¿eh? Sí, va. Es la escalera, por favor. Aquí te es la escalera, por favor. Ajá. De aquí para allá. Ajá. 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 De aquí para allá, tú. Un botón de 20 años, ¿eh? Aquí para allá. ¿Quieres ver? ¿Quieres ver? Ellos son los centavos de mi papá de antes, porque mi papá vivió y tiene más tiempo aquí, pero añade, ¿verdad? Esas son de las viejitas de primerito. ¿Qué cachotro? No, esas son de las de ahora, pero es de las más viejitas. ¿Son los de cincuenta, Len? No, esas son las que salieron primero. Esas son las que salieron primero. Esas son las que salieron primero, porque ahorita las que están saliendo no vienen. Ah, no, ven. Esas son también las primeras. ¿Vos el dedo la estás enfocando? No, pero no las acerques. Ahorita ya son diferentes. Diez centavos eran más. ¿Ajá? Ajá. Ajá. Y acá se la voló. Qué pistán. ¿Puedes comprar un buchiche? Esa es la rosa, Juan. Pero ahora ya no. Ya está ya ni día cincuenta, Len, ahí nada. Ya no las cambian, lo único que uno las tiene es de recuerdo. Sí, sí. De recuerdo las que no. Está fallado, ¿no? Hasta las cuatro. Ahí. Bájala. ¿Sí? Paz. Paz. Ya solo eso falta. Como un semín. Semina bien grande. Mija, va a ser grandísimo. Mija. Grandísimo, pues. Mija, pues. Está bien. Ya se quiere pulir ahí. Mija. Mija, pues. Ajá. Miren. Miren. Marlon dice que tiene tres de eso. Ay, ¿por qué no lo empiezas a otro, pues? Pero como lo están ocupando allá en el trabajo. Ya está, ¿no? Ya está, ¿no? Ya está de hierbita. Grande. ¿Comemos hierba también? Chipilín, lujo. Chipilín, lujo. También chipilín. Hay que comer hierba también. El... Chipilín en arroz. Qué rico. Ay, ay. Cuidado. Cuidado. Hasta por allá se me fue esa gente, ve. Ah, hasta allá se me fue. Están trabajando. La... Como es que se hagan. Mira este... Este pedacito. Y le dijimos adiós a la casa que nosotros... Crecimos. Crecimos en esta casa. Miren. 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 Porque todo es... Bueno, este... Digamos que si la casa... Bueno, esta es la casa que está a la mitad. Llegaría hasta por aquí. Si es demasiado grande. Y... Si llegaría a la puerta de David... Quedaría más grande. Pero... Ese... Ya es otro... Otro cuarto. Entonces este es el cuarto... Donde... Bueno, mis hermanos... La mayoría de todos mis hermanos... Crecieron en ese cuarto. Y... Ya nosotros también... Crecimos aquí. Yo tengo 16 años. David tiene 20. Tiene más de 20 años. Este cuarto. Y miren. Gracias a todas las personas lindas... Que nos han estado apoyando. Se está haciendo lo que es... Esta construcción de la casa. Este... Es... Miren. Lo que es de la casita. Y... Se vuelve a desboronar. Creo que tienen que desboronar... Lo que es el piso también. Porque quede al mismo nivel de aquí. De aquí porque si... Pero la verdad está muy bonito. Todo está muy bonito. Bueno amigos... Nos vamos a despedir de este video. Espero de que... Les haya gustado. Y... Nos vemos hasta la próxima. Miren. Se va a caer mi cable. El... Ahí conecta yo mi cargador y mi ventilador. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Gracias!